Esta canción se la dedica con mucho cariño a Kiko para su nieta Hay que a las vidas y está con nosotros Mi nieta tan querida Hay las lágrimas de su abuelo, su corazón está roto Le arrebataron a su nieta un tesoro más preciado Hay Kiko ha luchado para recuperar a su nieta Hay los servicios sociales se llevaron a su ya telí Cada día en una batalla hay una guerra sin final Hay Kiko con esperanza nunca dejó de insistir Hay por su nieta y con su vida bueno dejó de luchar Por fin que la han conseguido Hay su nieta con ellos está Ya está con nosotros, reina de la casa Con él es de aquel hilo que te quieren tus abuelos Tu madre con suelo, tu abuela la maru Llena de alegría, por fin estás en la casa Cuando ha luchado es Kiko, por tener a su nieta Ella es la alegría, la que le quita la pena Hay mucha fatiga, que Kiko ha pasado Pero al final de todo, con su nieta recuperado Hay que alegría, que está con nosotros Mi nieta tan querida Hay que alegría, que está con nosotros Mi nieta tan querida Mi nieta tan querida Mi nieta tan querida Go, go Lo que pase, lo que pase Luchará con toda su fuerza Hay su nieta es lo primero Lo que más quiere, lo que más camela Hay que Kiko es un guerrero De los pies a la cabeza Hay su nieta es lo primero Lo que más quiere, lo que más camela Y aunque se levante montaña Ellos lucharán contra el viento Hay su nieta es lo primero Es lo más grande del mundo entero ¿Dónde vamos? El 15 de junio hay nación, hay la Jaqueline Hoy los Jiménez hoy lo quieren, hoy celebran Y sobre los Kiko y la Maru lo van a celebran Ya vivita la rumba También sus tíos bolas, también cumpleaños Ahora los Jiménez hoy lo están celebrando Que viva la alegría Y a la Maru